La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados aseguró que cerca de 500.000 víctimas del conflicto viven en el exterior, sobre todo en países como Ecuador, Venezuela, Suiza, España y Canadá. Estas víctimas están pidiendo mayor participación en el proceso de paz, pues según ellas tienen los mismos derechos que las que residen en el territorio colombiano. Lo invitamos a seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba.cmi la noticia.